De acuerdo a lo que nosotros tenemos encomendado por parte de la Administración Municipal y teniendo en cuenta que una de las estrategias es la recuperación del espacio público, venimos realizando actividades y venimos ya cumpliendo un cronograma donde una de las labores que está cumpliendo la Secretaría de Tránsito es la recuperación del espacio público, pues tenemos en cuenta situaciones especiales donde conductores que a pesar de que hay señalización, hay demarcación, pues dejan o persisten en dejar sus vehículos, sus motocicletas en mal estado, mal parqueadas en una situación de abandono, así como también otras zonas de la ciudad que de acuerdo a su actividad comercial están utilizando el espacio público como los andenes, las aceras y la misma vía pública para realizar labores de mantenimiento de vehículos o labores, otro tipo de labores como cerrajería u otras situaciones que igual conjuntamente con la Administración Municipal, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Espacio Público, lo mismo la Policía Metropolitana en algunos casos pues nos van a estar acompañando para realizar esas actividades. Muy bueno, le cuento, porque nosotros de todas maneras estamos colaborando con despejar, entiende, estas partes. Pues de todas maneras estamos dentro de lo que es la ley, ¿no?, que pide pues de que respetemos los espacios y eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Por parte de nosotros pues les agradecemos a la Secretaría de Tránsito porque nos ha dado una buena inducción sobre el uso pues de las calles y las vermas que debemos ubicar los carros, no debemos ubicarlos en las esquinas y todo eso no lo sabíamos, no lo conocíamos y por eso ha habido inconvenientes pues con la comunidad y lo que queremos es solucionarlas. Con el conocimiento que ya tenemos ahora pues no vamos a cuadrar más los vehículos y pues le pedimos a la comunidad también pues que si hay alguna inconformidad con nosotros pues que nos lo comunique primero a nosotros, que solucionemos de la mejor de las formas y para que no haya inconvenientes.